Jorge Altamira, veíamos claramente que se revierte una de las formas de consumo que estaba motorizando el crecimiento del PBI en los últimos años, que es justamente la financiación del consumo particular, el consumo doméstico con tarjetas de crédito, digamos. Lo que recién decía Galvalice, que las compras externas de la Argentina se van a reducir, es decir, las exportaciones van a tener un freno brusco. Sumado a esto, al freno también en el consumo interno por los problemas con financiación. Estamos hablando de que el PBI de la Argentina puede abruptamente cambiar la tendencia que tenía arriba de los 5 puntos cómodos en los últimos años para ubicarse más cerca de... Pero yo no me quiero colocar solamente en la posición de analista. Yo quiero dar una salida. Si yo soy un argentino, lucho por los intereses de la clase trabajadora, pertenezco al Partido Obrero, no me interesa saber cuánto va a estar el Producto Bruto en el 2009. Yo quiero evitar este desastre. Pero yo le pregunto lo siguiente. No, pero no, perdóname. Cuando hablo del Producto Bruto se refiere también a fondos para aumentos a los jubilados. Llevan al mercado de cambios y se compran los dólares. Hay que ser un imbécil. Lo digo porque estoy indignado. Acá hay de nuevo un complot del gran capital y el gobierno, como en la época de Cavallo, para dejar en destaca al trabajador y al ahorrista. ¿Cómo le vamos a dar subsidio a las empresas? Las empresas hoy no van a invertir en ningún lugar. Vos mismo te das cuenta que está esta situación de recesión económica. Entonces Moyano pacta con los empresarios y el gobierno el congelamiento de los salarios. Bien. Si los salarios se congelan, es uno de los dos índices con el cual la ley de movilidad jubilatoria pensaba aumentar las jubilaciones. El otro índice es la recaudación. La recaudación va a caer. Por lo tanto, a los jubilados ya les han congelado las jubilaciones. Ya podemos asegurarles que en marzo no cobran un mango. Es una vergüenza. Hay que mirar las cosas de frente porque el menos protegido acá es el trabajador. Que como no tiene los recursos de poder y no tiene los recursos económicos, tiene que advertir la situación y emprender una acción. Por eso insisto en este tema. Control de cambios. Aumento de salario, no lo que hizo él, Moyano y compañía. Nacionalización de los bancos. Y un plan de reactivación económica que significa que no hay que suspender a nadie. Porque acá hay dos temas con las suspensiones y despidos. En primer lugar, si hay menos horas de trabajo, que todo el mundo trabaje menos horas conservando el salario. Finalmente la industria automotriz ganó una barbaridad todo este tiempo y podría mantener esa situación. El otro tema es que tendríamos que discutir una reconversión industrial. Porque acá se señaló una cosa muy buena. Cuando los industriales y la mesa de enlace de los ojeros piden la devaluación del peso, están abonando una maniobra especulativa contra los intereses argentinos. Porque como muy bien se dijo acá, no hay devaluación que vaya a fomentar las exportaciones porque no nos compran más. Salvó las necesidades mínimas y una retracción y tal. Entonces, ¿por qué tenemos que devaluar el peso con el argumento de que tenemos que incentivar la exportación si ya sabemos que el mercado mundial no exporta? Entonces tenemos que al revés, impedir la devaluación. Totalmente impedir la devaluación que la van a pagar los trabajadores. Control de cambio, no suspender, no despedir, nacionalizar los bancos y armar un plan de emergencia que se centre en el mercado interno. Por ejemplo, hemos visto los desastres de los ferrocarriles. Esta es la oportunidad. Los recursos tienen que ser para reactivar el sistema ferroviario, talleres, reparaciones, inversiones, más trabajo. Si en esto podemos enganchar a Uruguay, a Brasil, quiero decir, a los países del Mercosur, que están sufriendo una situación similar a nuestra, si los podemos enganchar y decirles, ¿por qué no lo hacemos entre los cuatro y los cinco? La situación sería mejor. Sobre el problema de los fondos anticíclicos, que no hemos acumulado esos fondos para sostener. Chile los acumuló. En Chile, que está totalmente privatizada la jubilación, los fondos privados han perdido 20.000 millones de dólares y no ha visto un mango de los fondos anticíclicos para irse a correr a los jubilados. Hay manifestaciones de jubilados en Chile. En las AFJPAK han perdido 20.000 millones de pesos. Los que pagan son los jubilados, los que pagan son los trabajadores. Galvalesi, recién mencionaba, o antes mencionaba Altamira, qué medidas podían tomarse mañana aprovechando el feriado cambiario y bancario. ¿Usted cuál les recomienda? No, lo que nosotros creemos es que hay que manejarse con mucha prudencia. Tenemos que darle seguridad. A veces, por ejemplo, hablábamos de nacionalizar la banca. En los países donde están nacionalizando, en realidad lo que están haciendo, que le dicen a la gente, su plata se la garantiza al Estado. Lo que usted tiene depositado, yo se lo voy a devolver. Que es lo que hizo Islandia en este momento. Dijo, yo le garantizo todo, la plata de los bancos privados, el Estado se va a hacer cargo, quédese tranquilo. Entonces, si vos das señales claras, si vos das, mostrás humildades del gobierno, estamos en un conflicto muy grande donde tendría que llamar a todos los sectores a una verdadera concertación y decir, bueno, tema subsidio, tenemos un problema, porque crecieron tanto los subsidios, y es verdad, crecieron para no aumentar las tarifas, por un lado, pero además no invirtieron en mejorar los servicios. Es decir, nada más sirvió para mantener una tarifa subsidiada que si el día de mañana se los llegan a quitar, van a aumentar los boletos de colectivo, los boletos de trenes, que sería una barbaridad. Entonces, no hubo control de los subsidios. Hoy van a tener que empezar a bajar los subsidios y vamos a ver cómo tenemos que hacer para mejorar esa diferencia salarial de los trabajadores que usan el servicio público. Entonces, nosotros tenemos que darle a la gente la seguridad para que el día de mañana pueda estar tranquila, no pueda tener más topetazos como los viene teniendo. Pero para eso tiene que haber una actitud por parte del gobierno de decir, bueno, sentémonos, vamos a trabajar en serio, vamos a ver cómo mantenemos, con esta baja del PBI que va a haber, que no lleguemos a una recesión, porque lo peor que nos puede pasar es recesión con inflación, ya la vivimos, y con esta inflación que está creciendo día a día, realmente que se va a llegar a los valores reales, tratar de buscar la manera para que los trabajadores sientan el menor efecto posible en sus bolsillos y puedan seguir viviendo dignamente. Porque si no, ¿qué es lo que va a poder pasar? No van a poder pagar las tarjetas de crédito. Entonces vamos a entrar en un ciclo, no pueden pagar el crédito. Le van a cerrar las cuentas. Entonces, vamos a volver al 2001 y a lo que está pasando en el mundo hoy. Luis Galvalisi, muchas gracias por haber estado aquí en el Diario del Domingo. Lo mismo Jorge Altamira, gracias. Hasta la próxima.